Nene Caspero Estamos comenzando este año 2021 y yo quiero utilizar palabras, términos, conceptos optimistas que quiero transmitirles a ustedes Tengo fe, tengo esperanza en el porvenir y no es un deseo sin fundamento Tengo pruebas, tengo elementos para decirles que vamos a salir adelante vamos a enfrentar las dos crisis y vamos a mejorar la situación sanitaria y la situación económica en nuestro país en cuanto a la pandemia vamos enfrentándola vamos a seguir manteniendo el propósito de que nadie se quede sin ser atendido que no falten las camas, que no falten los equipos, que no falten los médicos desde luego lo que deseamos más es que nos cuidemos y que no nos enfermemos por eso lo preventivo, todo lo que podamos hacer nosotros mismos es lo fundamental y ya tenemos una esperanza en la vacuna somos el país de América Latina en que se está aplicando la vacuna contra el COVID el primero en América Latina ya según yo hemos recibido 53.625 dosis se han aplicado hasta ahora 32.824, 61% todo esto al personal médico que está en hospitales COVID como lo acordamos siguiendo la recomendación de los especialistas primero proteger a los que están salvando vidas en los hospitales el día 5 de enero llegan 50.000 dosis más y en las tres semanas después del 5 de enero tres semanas posteriores vamos a tener ya 1.400.000 dosis para vacunar a todo el personal que está atendiendo COVID que calculamos es de alrededor de 750.000 médicos, enfermeras, trabajadores de la salud a finales de enero vamos a empezar a vacunar masivamente a todos los adultos mayores con la vacuna CanSino que es una sola dosis estamos haciendo ya los trámites y vamos a tener esta vacuna a finales del mes de enero y calculamos que para finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los mexicanos desde luego esto es voluntario a todos los que lo deseen porque somos libres pero la obligación del estado mexicano es garantizar que todo el que quiera vacunarse tenga la posibilidad de hacerlo vacuna universal y grave les decía a finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años todos y ya comenzamos tengan menos edad con enfermedades crónicas y luego maestros y así pensamos que no nos van a faltar las vacunas y esto va a ayudar mucho para salir de esta pesadilla de esta crisis sanitaria de esta pandemia que tanto dolor nos ha causado lo otro que es como siempre lo he dicho menos difícil de enfrentar también va a ser resuelto el problema económico no es lo mismo que la pandemia sentimos más que nadie menos que nadie pero estamos aplicando una muy buena estrategia para reactivar la economía y los resultados así lo demuestran miren hoy el dólar 19.86 19 pesos 86 centavos por dólar llegó a estar a más de 25 pesos por dólar estamos casi igual que cuando comenzó la pandemia no se ha devaluado nuestro peso no se ha depreciado el peso esto es importante ya se recuperó el precio del petróleo el barril de petróleo crudo la mezcla de petróleo de México está en el mercado internacional en 46 dólares con 46 centavos eso es lo que cuesta el barril de petróleo mexicano tenemos una inflación controlada 3.2 en la primera quincena de diciembre 3.2 de inflación estamos recuperando los empleos perdidos íbamos muy bien ahora sí que como se dice en mi pueblo también que íbamos ya llevábamos recuperados cerca de 600 mil empleos perdimos con la pandemia alrededor de un millón y ya llevábamos recuperados 600 mil pero en diciembre que es un mes atípico desde que está el famoso outsourcing la subcontratación este se despide a muchos trabajadores inscritos en el seguro social para no pagarles prestaciones para no entregarles aguinaldos bueno y perdimos por ese motivo en diciembre después de que veníamos mes con mes ganando empleos perdimos 277 mil 277 mil empleos de todas maneras como ya llevábamos cerca de 600 mil pues recuperamos 350 mil vamos por 650 mil empleos que yo considero los vamos a obtener que van a generar de enero a marzo de este año a finales de marzo vamos a estar como antes de la pandemia en cuanto a agenda empleos vamos a tener de nuevo inscritos en el seguro social a 20 millones 500 mil trabajadores hay otros datos favorables que indican de que nos vamos recuperando miren esto tiene que ver con la venta de gasolinas y de diésel esto de arriba es es 2019 y esto es 2020 y aquí está la caída en el consumo de gasolina de 707 mil de 745 que teníamos en abril de 19 a 447 nos caímos pero ahí hemos venido recuperando y ahora tenemos 607 mil barriles de gasolina este que se consumen diariamente 607 mil cuánto teníamos cuando comenzó la pandemia cuánto se consumían 644 o sea ya estamos por recuperándonos este es un dato al 30 de diciembre de hace unos días entonces para el primer trimestre vamos a estar igual y posiblemente mejor en cuanto a consumo de combustible de gasolina y esto también se advierte en el en el diésel 216 mil barriles y teníamos 256 antes de la pandemia entonces ahí vamos recuperándonos la turbosina aunque este no todos pueden viajar en avión pero esto es un indicador económico importante entonces tiene que ver con la actividad turística miren ya estamos en 49 49 mil barriles diarios y tenemos 93 mil ahí vamos pero mira cómo nos caímos cómo estábamos en abril se paró la aviación comercial por completo y vamos ya recuperándonos pero quiero terminar diciéndoles que además susto sustengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas esto es importantísimo terminamos con una recaudación de ingresos de 4 billones 106 mil 655 mil millones de pesos 4 billones 106 mil millones de pesos números redondos el año pasado fueron 4 billones 32 mil quiere decir que traemos 65 mil millones de pesos más en el 2020 que lo que se recaudó en el 2019 aumentó el impuesto sobre la renta la recaudación del impuesto sobre la renta llegamos a 1 billón 761 mil millones aumentó la recaudación en el IVA en términos reales 2.3 por ciento casi casi un billón se recaudó de IVA para ser exactos 987 mil millones de pesos yo quiero aquí agradecerle mucho a todos los trabajadores del SAT de manera muy especial a Raquel Buenrostro una mujer profesional recta honrada con carácter que nos ha ayudado mucho para que no haya evasión fiscal porque antes los machuchones los de mero arriba los que se sentían dueños de México las grandes corporaciones bancos inclusive no pagaban impuestos y ahora todos están pagando agradecerles también a ellos de que entendieron de que son otros tiempos y que todos tenemos que portarnos bien que si paga impuesto un campesino un obrero un integrante de la clase media un profesional pues por qué no van a pagar impuestos los que tienen más ingresos ingresos es una gran injusticia una justicia monstruosa el que sucedan estas cosas bueno pues ya hemos ido avanzando ya no hay condonación de impuestos y por eso tenemos finanzas públicas sanas y recuerdo no se solicitó créditos adicionales no endeudamos al país a pesar de la pandemia segundo no aumentaron los impuestos la gasolina hoy cuesta menos que cuando llegué a la presidencia de la república no ha habido gasolinazos repito no se aumentan los impuestos no hay endeudamiento adicional en el país y vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero sobrio en donde se ahorre que no haya gastos superfluos extravagancias en el gobierno y miren ya para terminar la noticia más importante lo que me produce pues mucha tranquilidad y felicidad y yo quiero transmitirles a ustedes para no perder nuestra fe y la esperanza es que ya tenemos autorizado todo el presupuesto para este año y miren quiero decirles que ya está asegurado el presupuesto para las pensiones de los adultos mayores y va a haber un aumento de acuerdo a la inflación van a beneficiarse ocho millones siete mil adultos mayores ocho millones y ya tenemos el presupuesto que son ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta y dos millones de pesos ciento treinta y cinco mil ya tenemos también la pensión para niñas niños con discapacidad para un millón de niñas y niños con discapacidad y ya tenemos el presupuesto dieciséis mil seiscientos catorce millones de pesos ya tenemos el presupuesto para las niñas niños de padres que tienen que trabajar y que tienen que dejar a sus hijos en estancias infantiles dos mil seiscientos ochenta y cuatro millones tenemos ya el presupuesto para el programa de jóvenes construyendo el futuro para cuatrocientos nueve mil jóvenes que van a recibir salario mínimo ya considerando el aumento del quince por ciento al salario mínimo para que se formen se capaciten veinte mil seiscientos millones de pesos aprovecho para decir a los jóvenes aprovechen capacítense hay que formarse y no caer en la tentación de incorporarse no dejarse enganchar en las bandas de la delincuencia organizada pueden pueden con este salario mínimo capacitarse y muchos que están formándose en empresas en pequeños comercios ahí mismo los están contratando ahí mismo se quedan ya a trabajar ya no ganando salario mínimo sino dos tres salario mínimo por qué porque les va a ir bien también a las empresas donde están ustedes y van a necesitar de trabajadores y qué mejor si ya están ahí les van a contratar pero aplíquense pórtense bien no falle no dejen de asistir a su trabajo tenemos también diez mil millones novecientos sesenta y un mil pesos para los precios de garantía para pagar precios justos a los productores de maíz de frijol de arroz a los que producen leche diez mil novecientos sesenta y un millones ya está autorizado el programa de Sembrando Vida veintiocho mil novecientos veintinueve millones de pesos veintiocho mil novecientos veintinueve millones para cuatrocientos veinticuatro mil sembradores veinti cuatrocientos veinticuatro mil sembradores que están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en todo el país ya está también eh el presupuesto para los que están estudiando en el nivel superior en el nivel universitario diez mil ciento setenta y seis millones para trescientos diez mil estudiantes de familias pobres que están en las universidades ya también está autorizado el presupuesto para todos los que estudian en el nivel bachillerato son treinta y tres mil millones millones de pesos para cuatro millones noventa y seis mil alumnos ya tenemos también la autorización presupuestal ya se cuenta con treinta y un mil novecientos treinta y siete millones de pesos para tres millones seiscientos ochenta y seis mil estudiantes de familias pobres de preescolar primaria y de secundaria ya también para los pescadores hay mil quinientos cuarenta y ocho millones de pesos que se les van a entregar de manera directa porque todo es sin intermediario ya se acabó aquello de que les mandaban el dinero a través de las organizaciones y no llegaba el dinero porque había moche lo que llamamos piquete de ojo ya se acaba esa corrupción a todos de manera directa ya tenemos mil novecientos doce millones autorizados para fertilizantes para entregar fertilizantes gratuitos a productores de guerrero y vamos a ampliar a Puebla y vamos a ampliar a Tlaxcala y a otros estados ya tenemos también el apoyo financiero para las microempresas familiares mil seiscientos millones de pesos tenemos mil quinientos millones también para tandas para el bienestar ya tenemos para la escuela es nuestra que hay cincuenta mil escuelas que están recibiendo este apoyo para que las sociedades de padres y de familia le den mantenimiento a las escuelas ya tenemos doce mil doscientos ochenta millones de pesos ya tenemos para los campesinos lo que era antes el procampo ahora es producción para el bienestar trece mil quinientos millones de pesos tenemos para continuar con la reconstrucción por las afectaciones de los sismos mil ochocientos millones de pesos tenemos tenemos también para el programa de mejoramiento urbano en las colonias populares en las colonias marginadas de las ciudades trece mil sesenta millones de pesos tenemos para vivienda cuatro mil ciento cuarenta y ocho millones de pesos las universidades Benito Juárez ya son ciento cuarenta universidades que están en las zonas más apartadas del país ya tienen un presupuesto para el año bueno para este año mil millones de pesos pero luego también tenemos ya los recursos para los programas estratégicos ¿saben cuánto tenemos ya autorizado para seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas cuarenta y cinco mil cincuenta millones de pesos para seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas tenemos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis millones de pesos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles ya prácticamente con esta cantidad treinta y ocho mil porque lo vamos a inaugurar en marzo del veintidós ya va a estar terminado ya vamos a requerir muy poco para concluirlo pero ya está la autorización ya tenemos el presupuesto nada de esto es crédito todo es presupuesto federal todo lo que se puede hacer cuando se maneja con honradez el presupuesto que es dinero del pueblo tenemos para la construcción de carreteras cinco mil setecientos cincuenta y un millones para elaborar proyectos trescientos cincuenta y cinco millones de pesos para caminos rurales seis mil setecientos noventa y dos millones para el mantenimiento y la conservación de la carretera para que no se nos llenen de baches ocho mil doscientos treinta y un millones de pesos para seguir mejorando los aeropuertos como el aeropuerto de la Ciudad de México y otros aeropuertos que están a cargo de ASA setecientos dieciocho millones de pesos para seguir avanzando en la construcción del tren Toluca a la Ciudad de México y terminarlo en el veintidós vamos a invertir este año siete mil millones de pesos también para presas canales como la presa Santa María de Sinaloa cinco mil quinientos once millones de pesos tenemos autorizado el parque ecológico del lago de Texcoco la recuperación del lago de Texcoco mil cuatrocientos millones de pesos el tren maya ya tiene autorizado un presupuesto para este año de cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y dos millones de pesos piensen ustedes si se van a invertir cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y dos millones de pesos en la construcción del tren maya ¿cuántos empleos se van a generar en Tabasco en Chiapas en Campeche en Yucatán en Quintana Roo todo esto es trabajo todo esto es bienestar bueno para el Istmo de Tehuantepec tres mil quinientos nueve millones para el proyecto del Istmo para el parque de los pinos y todas las secciones del bosque de Chaputupec que va a ser el parque más bello del mundo tres mil quinientos ocho millones de pesos ya autorizados para este año para el Banco del Bienestar porque son dos mil seiscientas sucursales del Banco del Bienestar para que la gente que vive en las comunidades más apartadas tenga ahí cerca un banco y pueda cobrar los apoyos que por derecho por justicia le corresponde que no tengan que trasladarse mucho tiempo pues ya tiene este programa de construir las sucursales del Banco del Bienestar diez mil quinientos millones de pesos para este año bueno ya casi termino estamos dando atención especial a la salud por razones obvias nada más para vacunas treinta y dos mil millones de pesos ya se destinaron para pagar anticipos a las farmacéuticas extranjeras ya tenemos todas las vacunas que se van a aplicar estamos hablando de ciento veinte mil dosis de vacunas para que no se quede ningún mexicano sin ser vacunado para este año ya tenemos una disponibilidad de veinticinco mil seiscientos ochenta y cuatro millones adicionales a los siete mil que ya se entregaron de anticipos también para garantizar la gratuidad en las medicinas y tener todos los insumos que se requieren para la vacunación diez mil millones el programa de internet para todos porque esto es muy importante que nos comuniquemos es una revolución el que podamos tener comunicación en todo el país y hemos avanzado mucho ya llevamos sesenta y ocho mil localidades si este no me falla mi memoria comunicadas pero vamos a llegar este año a ciento veinte mil localidades comunicadas con internet y en el veintidós cien por ciento todas las localidades de México van a tener servicio de internet gratuito estamos también considerando seguir con la rehabilitación de las seis refinerías que tenemos además de construir la nueva refinería estamos rehabilitando las seis refinerías miren cerramos el año procesando procesando en las seis refinerías un poco más de un millón de barriles diarios por el programa de modernización de las seis refinerías ya vamos a llevar con la modernización de las refinerías a un millón doscientos mil barriles la nueva refinería va a significar trescientos cuarenta mil barriles es decir vamos a tener ya capacidad para producir un millón quinientos cuarenta mil barriles de petróleo crudo lo que significa tener como setecientos mil barriles de gasolinas casi todo lo que necesitamos todo lo que consumimos en el país vamos a hacer autosuficientes en gasolinas y en diésel en el dos mil veintitrés pero esto significa seguir invirtiendo para rehabilitar las refinerías vamos también a tener recursos para el crédito ganador a la palabra mil millones de pesos no van a faltar los apoyos para los damnificados de Chiapas de Tabasco son nueve mil millones de pesos porque vamos también a rehabilitar caminos vamos a comprar largas para desasolvar los ríos que no vuelva a pasar lo que sucedió este año del dos mil veinte hace pocos meses todavía la gente está recuperándose y los estamos apoyando estamos cumpliendo con nuestro compromiso de apoyar a todos los damnificados más de doscientos mil damnificados que están recibiendo su apoyo de parte del gobierno federal y también se están considerando dos mil millones porque la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa que está en lo que ahora va a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec ya en Santa Fe todo se va a integrar el bosque les hablaba yo del gran parque que va a tener una dimensión mundial va a ser el mejor parque este pues para que las fábricas de pólvora y de armas que están ahí ya pasen a Puebla donde se está terminando ya un parque industrial con ese propósito estamos destinando dos mil millones de pesos me tardé pero yo creo que es importante que se sepa que hay futuro que a pesar de los pesares de que hemos pasado una situación muy difícil este viene el amanecer viene el nuevo amanecer y también quiero que se tenga en cuenta una cosa a pesar de la pandemia a pesar de la crisis económica a pesar de los pesares vamos avanzando en la transformación de México porque imagínense el que ya no hay corrupción me comprometo a decir esto o sostengo esto porque arriba no se permite la corrupción cero corrupción cero impunidad y saben de algo que me siento muy orgulloso que es la esencia de la transformación de México somos ahora más fraterno más igualitario nos queremos más porque no dejamos de pensar y no se deja de hablar en el prójimo aún cuando salga a relucir el clasismo el racismo ahora se habla más de la gente necesitada ahora ya estamos llevando a la práctica de mejor forma el principio universal del amor al prójimo un abrazo ánimo y vamos hacia adelante hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.